Oración para empezar todos los días Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias. La de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad. La de un sincero amor y devoción a Jesús y María. Y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Pide con fervor y confianza la gracia que deseas obtener. Oración del día correspondiente Oh benignísimo Jesús, así como tu amado Padre te condujo de Belén a Egipto para librarte del tirano Herodes, así te suplicamos humildemente por intercesión de San José que nos libres de los que quieren dañar nuestras almas y nuestros cuerpos. Nos des fortaleza y salvación en nuestras persecuciones. Y en medio del destierro de esta vida, nos protejas hasta que volemos a la patria. Oración final para todos los días Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que preservando yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de 30 años. Hijo, según se pensaba de San José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración final Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneremos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. Amén.